Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al primer ciclo de charla 2023 organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. En esta ocasión bajo el lema la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. A nombre del director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Riopieras, el doctor Marcial Ocasio Meléndez. Le damos a todos y a todas los que se encuentran en la red social Facebook como en el Facebook Live del Centro de Investigaciones Históricas la más cordial bienvenida. En la mañana de hoy contamos con la presencia de la doctoranda Noelia Lorenta Monzón del Departamento de Musicología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos ofrecerá su charla titulada Al calor de un nuevo hogar. Una mirada al exilio de María Rodrigo Bellido en Puerto Rico desde 1951 a 1967. Antes de continuar, sugerimos a todos los presentes tanto en el Zoom como en el Facebook Live que podrán realizar todas sus preguntas y comentarios a través del chat de cada uno de ambos espacios. Al finalizar la actividad se recogerán todos los comentarios y preguntas y lo transmitiremos a nuestra invitada para que reaccionen a estos. Y asimismo al finalizar podremos abrir los espacios, sobre todo en Zoom, para que puedan charlar directamente con nuestra invitada sobre los asuntos que tengan a bien charlar. Sin más, dejo con ustedes a la bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, la compañera Magali Sintrón-Boller, para que nos ofrezca una sinopsis de la vida y obra de nuestra invitada. Que disfruten la actividad. Magali. Buenos días. Hoy contamos con la participación de Noelia Lorenta Monzón, natural de Toledo, España. Es graduada en Musicología por la Universidad Complutense de Madrid en 2017, titulada Superior de Música en la Especialidad de Saxofón por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en 2019 y obtuvo un máster en Interpretación e Investigación Musical en la Universidad Internacional de Valencia, España en 2018. La ponente es una investigadora predoctoral de la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Musicología con la ayuda, con una ayuda para la formación de profesorado universitario, FPU, del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Su tesis doctoral en curso, que realiza bajo la dirección de la doctora María Nagore Ferrer y el doctor Javier Suárez Pajares, se centra en la compositora española María Rodrigo Bellido, nacida en Madrid en 1888 y fallecida en Puerto Rico en 1967. Durante este tiempo, la ponente ha llevado a cabo dos estancias de investigación financiadas por el Ministerio de Universidades en la Ludwig Maximilians Universität de Munich, Alemania en 2021 y en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras en 2022. Como resultado de su investigación, ha participado en diferentes congresos celebrados en España, Portugal, Alemania y Puerto Rico y ha publicado varios artículos, como por ejemplo, María Rodrigo, la revolución silenciosa de la mujer compositora, luces y sombras en el estreno de una ópera en 2018 y María Rodrigo ante los espejos de la crítica madrileña, 1915-1917 en 2021. Asimismo, durante su estancia de investigación para su tesis doctoral en el Centro de Investigaciones Históricas, el 18 de noviembre de 2022 ofreció una charla virtual titulada El exilio español en Puerto Rico, el caso de la maestra de música María Rodrigo Bellido, 1951-1967, estrategias metodológicas para su investigación. En cuanto a la charla de hoy, nos indica la ponente que la brillante trayectoria de la española María Rodrigo en el ámbito de la composición, la interpretación y la enseñanza musical se vio abruptamente cortada en España por el comienzo de la guerra civil en 1936. Su nombre vino a engrosar la enorme lista de intelectuales españoles que abandonaron España como consecuencia del desenlace de este cruento acontecimiento bélico. En compañía de su hermana Mercedes, María Rodrigo llegó a Puerto Rico en 1951 en busca de la libertad de la que de nuevo se había visto privada por las inestabilidades políticas de su primer exilio en Colombia de 1939 a 1950. En esta charla, además de analizar las aportaciones artísticas y pedagógicas de María Rodrigo en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, por un lado, y en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, por el otro, entendidas siempre dentro de las circunstancias políticas y sociales que favorecieron en gran medida la integración de los exiliados españoles en el país de acogida, se sacarán a la luz las conexiones, los hilos y los entramados más ocultos en torno a los miedos y los condicionamientos políticos a los que también estuvieron sometidos los refugiados que llegaban a la isla. Con estos evidentes contrapuntos, la ponente intentará mostrar cómo fue realmente el exilio de María Rodrigo en Puerto Rico, con todas sus luces, pero también con todas sus sombras. A su vez, este acercamiento permitirá rendir un justo reconocimiento a su trayectoria en la isla, que hasta el momento ha pasado desapercibido en el ambiente académico, y añadir así un nuevo eslabón a los estudios sobre el exilio español en Puerto Rico. Ahora, dejo con ustedes a Noelia Lorenta Monzón. Adelante. Muchísimas gracias, Magali, por la presentación. También a Josué por iniciar esta jornada del día de hoy que vamos a compartir. Déjenme un segundo para compartir pantalla con la presentación. Pues el contenido de esta ponencia, como bien ha indicado Magalis, es el resultado de mi estancia de investigación en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, entre los pasados meses de septiembre y noviembre. Una estancia que fue financiada por el programa de ayudas complementarias a la movilidad de los contratos de formación de profesorado universitario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. En la Universidad de Puerto Rico trabajé bajo la supervisión del profesor doctor Fernando Feliú Matilla, catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos y nieto, precisamente, de otro español exiliado en Puerto Rico, Alfredo Matilla. Este trabajo forma parte, a su vez, de mi investigación doctoral en curso, en el que pretendo recuperar la vida y la obra de María Rodrigo Bellido en todos sus niveles, como compositora, como intérprete, también como docente en España, pero también durante sus posteriores etapas en Colombia y en Puerto Rico. En esta presentación abordaremos la trayectoria de María Rodrigo, en Puerto Rico, donde pasó los últimos 16 años de vida. Analizaremos, por un lado, las principales aportaciones docentes como conferenciante en el Departamento de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y, posteriormente, por otro lado, también su labor como profesora de teoría y solfeo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, desde su inauguración en 1959, entendidas siempre dentro de las circunstancias políticas y sociales en las que se produjeron y sin perder de vista el círculo de amistades en el que se movía María Rodrigo en Puerto Rico. Durante los tres meses que pasé en Puerto Rico, pude trabajar con las fuentes primarias que se conservan en los archivos de la Universidad de Puerto Rico, el Conservatorio de Música y de otras instituciones como la Fundación Luis Muñoz Marín. A estas fuentes primarias se suman los importantes recursos bibliográficos y hemerográficos que ofrece la Universidad de Puerto Rico y, en especial, su colección puertorriqueña. También hicimos numerosas entrevistas a alumnos de María Rodrigo, como a la profesora Nélida Muñoz, a Luis Manuel Álvarez, a Vilda Díaz o Alma Concepción, y también a otras personas que conocieron y compartieron con María Rodrigo durante los últimos años de su vida, entre los que nombramos a Dolores Matilla, hija de Alfredo Matilla, a Juan Manuel González Lamela, hijo de Sebastián González García, o Luis Agraíd, hijo de Gustavo Agraíd. Sus testimonios han sido fundamentales para reconstruir su trayectoria y entender los aspectos más personales, que son los que queremos destacar en esta presentación. Con este trabajo pretendemos saldar, a su vez, una doble deuda. Por un lado, nos acercaremos a la etapa más desconocida de la maestra hasta la fecha y daremos a conocer fuentes inéditas para su estudio. Y por el otro, nos permitiremos la licencia de añadir un nuevo eslabón a la construcción de la historia de Puerto Rico en el siglo XX desde la perspectiva pedagógica, especialmente en los estudios sobre el exilio español en Puerto Rico, que hasta el momento han desaprendido el nombre de María Rodrigo. En este punto, y aunque no existen investigaciones que aborden directamente la figura de María Rodrigo, pues su nombre solamente aparece citado entre las largas listas de intelectuales españoles que Jaime Benítez atrajo a la Universidad de Puerto Rico al finalizar la Guerra Civil Española, sí resultan fundamentales algunos trabajos, como los que vemos en pantalla, que han abordado temas relacionados con el exilio español en Puerto Rico. Y también otros trabajos, otras investigaciones paralelas que abordan las instituciones en las que se movió María Rodrigo en la isla, como el Festival Casals o el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Para comenzar con esta presentación, muestro a continuación una carta que Mercedes Rodrigo, la hermana de María, envió desde San Juan de Puerto Rico el 7 de noviembre de 1952 a otra exiliada española, Pilar de Madariaga, y como vemos también la misiva iba firmada por María. Leo textualmente, y decía Mercedes en 1952, conste que esto no es una contestación después de aproximadamente cuatro meses de silencio, es más bien una evocación de hace nada menos que 16 años. En día como hoy estábamos en Madrid sacando mujeres cieguecitas de un axilo. ¡Qué lejos está ya todo aquello! Pero no sé por qué me he levantado esta mañana con la mente fija en aquella fecha, en aquellos paisajes y en aquellos acontecimientos. También me ha perseguido la idea de comunicarme con alguien que supiera sintonizar con ese estado de ánimo, y sin vacilar te he buscado a ti, a quien tantas veces echo de menos. Alrededor es muy difícil encontrar almas gemelas. Perdona pues este desahogo emocional y admite estas líneas a modo de catarsis espiritual de un alma que ya no se encuentra a sí misma. Por lo demás, continuaba Mercedes Rodrigo, el mundo gira como decía el gran de Benito, se refiere a Benito Pérez Galdós. Seguimos en casa de Doña Lola, que era la casa de hospedaje de Lola Tuya, que es ubicada en la avenida Magdalena de Condado, por la que pasaron también otros españoles exiliados como Juan Ramón Jiménez o Zenobia Campurí. Y en este fragmento, con este fragmento catalizador, en el que Mercedes recuerda con cierta nostalgia un episodio personal del pasado, concretamente en el Madrid de 1936, en plena guerra civil española, pretendo aunar las dos etapas de la vida de María Rodrigo, caracterizadas como se desprende de sus palabras por una vida enteramente entregada a los demás. No obstante, es evidente el cansancio, la desolación y el abatimiento, quién sabe si en clave de desilusión, del siguiente párrafo que mostramos a continuación. Decía Mercedes, nos seguimos levantando a las seis de la mañana. Por la noche vamos a conciertos, conferencias y películas, donde no se exige más esfuerzo que sentarse en una fila, si es posible, de la primera fila, para tener a la humanidad detrás. Como hace calor, todos los días y a todas horas, acaba uno por no saber si estamos en ayer o el mañana, y se pasan los días, los meses y ya los años sin más diferencia que el aspecto físico que cada vez se hace algo más fofo y cansino. Atrás habían quedado las personalidades combatientes y comprometidas con la España republicana que las hermanas Rodrigo habían mostrado durante los últimos años de la guerra civil o sus últimos meses en España, o a su llegada a Colombia. Estaba claro que la vida les había golpeado fuerte a estas dos hermanas y su estado de ánimo en 1952 era el reflejo de ese dolor. Puesto que estamos en un ciclo dedicado a la mujer, me van a permitir la licencia de dedicar algunas palabras al compromiso de María Rodrigo con la mujer durante sus años anteriores, durante su vida en España, ya que estamos en marzo y también el mes en el que se celebra el aniversario del nacimiento de María Rodrigo, el 20 de marzo. El hecho de ser compositora en un mundo dominado por los hombres fue su primer logro, pero no el único. Ella ocupó un espacio central de la vida musical española del primer tercio del siglo XX. Su música, como vemos en este catálogo, abarcó todos los géneros musicales, de piano, de cámara, sinfónico, también composiciones escénicas, y se escuchaba en los espacios musicales más destacados. En un momento en el que compositores contemporáneos a María Rodrigo, como es Joaquín Turina, dedicaba las siguientes palabras a la mujer compositora. Él, además de ser compañero de trabajo de María Rodrigo en el Teatro Real de Madrid y en el Conservatorio de Música de Madrid, mantenía un trato bastante cercano con ella, tal y como hay evidencia en las numerosas entradas que el compositor dedicó a su compañera de profesión en su diario personal. Traigo este ejemplo para que puedan comprender el ambiente en el que María Rodrigo y tantas otras mujeres compositoras españolas que, afortunadamente, en los últimos años estamos empezando a redescubrir, el difícil ambiente en el que ellas tuvieron que desarrollar su profesión en España a comienzos del siglo XX. Como vemos, un ambiente lleno de prejuicios sociales en una sociedad dominada por los hombres. En esta imagen vemos precisamente a Joaquín Turina sentado al frente y a María Rodrigo de pie detrás, que destaca precisamente por su baja estatura. Traigo aquí también otras fotografías que muestran a María Rodrigo en otras de sus facetas profesionales, como directora de orquesta en uno de sus estrenos en Barcelona y también como pianista acompañante. Pero ella no se conformó con esto y, además de su actividad profesional en el mundo de la música, dedicó parte de su vida, de forma altruista y totalmente desinteresada, a la educación de las clases más desfavorecidas, como los niños y las mujeres. Es esta faceta la que nos interesa especialmente, puesto que fue la que le acompañó la que traerá consigo a Puerto Rico. El Madrid colaboró con las dos principales instituciones madrileñas que en los años 20 y 30 del siglo pasado se comprometieron con la igualdad de la mujer, el Liceum Club Femenino y la Asociación Femenina de Educación Cívica. Desde estas instituciones, María Rodrigo luchó por la difusión de la educación musical y el acceso de todos los estratos sociales a los conciertos que desde estas instituciones se organizaban. Ella misma fue la encargada de impartir clases de música en estas instituciones y, además, fue la encargada de la organización de sus actividades culturales. Como ejemplo, muestro la temporada de conciertos organizada en 1936 y calificada por la prensa como una de las más brillantes organizadas hasta el momento por el Liceum Club Femenino. Aunque, como vemos, esta temporada de 1936 se vio abruptamente cortada, no pudo ser finalizada por el comienzo de la Guerra Civil Española el 17 de julio de 1936. He decidido realizar esta breve contextualización de sus actividades en España para que puedan comprender el lugar central que ella ocupó en Madrid en los años anteriores al inicio de esta Guerra Civil. En 1936, a sus 48 años y en el pico de su carrera musical en España, el comienzo de esta contienda bélica cortó de forma abrupta su actividad profesional. A pesar de que nunca había ejercido la actividad política, resulta evidente que su avanzado estilo de vida para una mujer en la época, su ideología liberal y feminista y sus ideales en defensa de la libertad, la democracia y la justicia social, denotaban ciertas simpatías hacia el bando de la República, que resultó el bando perdedor. Además, sus colaboraciones altruistas la posicionaban en un lugar bastante comprometido, al finalizar la Guerra Civil, que finalizó, como pueden imaginar, con un retroceso de todos los avances y libertades que la mujer había podido conseguir durante la etapa de la República Española, desde 1931. Además, el exilio contribuyó a que su nombre fuera silenciado, como el de tantos otros exiliados españoles, por el bando ganador con posterioridad. María Rodrigo, junto a su hermana, la psicóloga Mercedes Rodrigo, otra gran figura avanzada para la época y primera mujer graduada en psicología en España, se vieron obligadas a salir de su país en busca de la libertad que les permitiera continuar con su actividad profesional fuera de España. Gracias a los contactos previos que Mercedes Rodrigo tenía por Europa, las dos hermanas pusieron rumbo a Colombia, donde Mercedes había conseguido un puesto de trabajo en el Ministerio de Educación. Cabe señalar, además, que durante toda esta travesía del exilio, las dos hermanas estuvieron acompañadas por el colaborador de Mercedes, José María García Madrid, quien fue acogido como un propio hijo al ser huérfano de ambos padres y bastante menor de edad que las dos hermanas. Para que se hagan una idea, el propio García Madrid terminó identificándose como sobrino de las hermanas Rodrigo, sin tener ningún vínculo familiar que le uniera a ellas realmente, tal y como vemos en el registro de defunción de Mercedes Rodrigo, de 1982. Durante su primer exilio en Colombia, desde 1939 hasta 1950, todo les fue relativamente bien a las dos hermanas y a García Madrid mientras gobernaba el Partido Liberal, aquel que había abierto los brazos para acoger a los exiliados republicanos que llegaron a Colombia. Encontraron trabajo con cierta celeridad y poco a poco se fueron integrando en el ambiente colombiano. María Rodrigo trabajó como profesora de música y directora de coros en el gimnasio moderno, la Universidad Nacional de Colombia y también en el Instituto Pedagógico Nacional. Sin embargo, sus problemas en Colombia comenzaron con el ascenso al poder de los conservadores en 1946, lo cual no dejaba en una buena posición a los exiliados españoles. Mercedes Rodrigo era la encargada de realizar las pruebas de acceso a los estudiantes que pretendían acceder a la Universidad Nacional de Colombia, por lo que su labor se encontraba en el punto de mira. Los conservadores la acusaron de beneficiar a los aspirantes comunistas y como consecuencia fue expulsada del país. A María Rodrigo, por relación directa, también le afectó esta expulsión, puesto que las dos hermanas y el médico García Madrid ya formaban entonces un pacto indivisible. Esta expulsión de Colombia, aparentemente por comunistas y recalco, aparentemente porque no existe ninguna prueba de que realmente lo fueran, resulta fundamental para entender la desconfianza con la que las hermanas Rodrigo afrontaron su último y definitivo destino, Puerto Rico. Un país en el que, debido a las políticas restrictivas que llegaban desde los Estados Unidos, el comunismo fue perseguido, investigado y criminalizado, especialmente en la época de la Guerra Fría. En 1950, María Rodrigo, con 62 años, se encontraba huyendo de nuevo de las persecuciones políticas y dispuesta a comenzar una nueva vida en Puerto Rico, que en aquel momento, gracias a la labor del rector Jaime Benítez, se encontraba en plena renovación y transformación educativa, pero también en el ámbito social, industrial y cultural, gracias a las políticas favorables del gobernador Luis Muñoz Marín. Véanse como ejemplos la operación Serenidad, la operación Manos a la Obra o la operación del Estado Libre Asociado, por las que apostaba el Partido Popular Democrático. No voy a incidir mucho más en este aspecto ampliamente trabajado por la bibliografía sobre el exilio, pero sí me gustaría recalcar el papel fundamental de la universidad y especialmente de Jaime Benítez para la atracción de intelectuales españoles. Véanse como ejemplos los casos de Juan Ramón Jiménez, de Pedro Salinas, de Francisco Ayala, de Fernando de los Ríos, José Gaos, Américo Castro, de Cristóbal Ruiz, Carlos y Juan Marichal, Eugenio Granel, el escultor Compostela, etcétera, etcétera, etcétera. También el entonces rector de la universidad, Sebastián González García y Pablo Casals, invitado por primera vez a la isla por el propio Jaime Benítez en 1952, según ha documentado el profesor Pedro Reina, aunque la visita oficial no se produjo finalmente hasta diciembre de 1904. Aquí vemos a María Rodrigo rodeada de este grupo de exiliados españoles, precisamente, junto a Pablo Casals, en el centro de la imagen. Sin embargo, en este punto vale preguntarse por qué Puerto Rico. La respuesta vino dada por los contactos previos que José María García Madrid tenía en la isla. Ya durante sus últimos años en Colombia, quizás cuando las circunstancias allí se estaban empezando a ser insoportables, menudearon las cartas entre las hermanas Rodrigo y la Universidad de Puerto Rico en busca de un puesto de trabajo que les permitiera acceder a la isla. Otro español exiliado, en este caso, Luis de Zulueta, antiguo conocido de la Universidad de Puerto Rico, puesto que había impartido en ella diferentes conferencias con anterioridad, se dirigió personalmente al rector Jaime Benítez para recomendar a las hermanas Rodrigo. La redacción por parte del rector fue inmediata a favor de las dos hermanas y el nombramiento oficial se produjo el 19 de enero de 1951. María Rodrigo fue contratada por nueve meses como conferenciante del Departamento de Bellas Artes, al mismo tiempo que Mercedes Rodrigo fue nombrada conferenciante de la Universidad de Pedagogía. Las hermanas Rodrigo aterrizaron en San Juan de Puerto Rico tan solo tres días después. María trabajó en la Universidad de Puerto Rico durante 16 años en los que impartió los cursos de apreciación de la música, historia de la música, música escolar y armonía 1 y 2. En esta diapositiva podemos ver la evolución del salario en función del aumento progresivo de horas docentes de su labor en la Universidad de Puerto Rico que avanzaba al mismo tiempo que lo hacía también su edad. Recordemos que ella había llegado a Puerto Rico con 62 años. Sin embargo, su intención era clara. Trabajar, decía, no descansaré hasta morir, decía la propia María en 1946 y evidentemente se cumplió. Afortunadamente, contamos con testimonios orales de algunos alumnos suyos que nos acercan a sus clases de apreciación de la música en la universidad. Remitimos para ello a las palabras de su alumna Alma Concepción que nos decía eran los años 50 del siglo pasado. Recién comenzados mis estudios en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras me matriculé en un curso de apreciación de la música. La maestra era María Rodrigo. Lo único que yo sabía de ella era que era española. Recuerdo muy bien el primer día. Me sorprendió ver entrar al salón de clase a una diminuta señora medio encorvada seguida de un estudiante que portaba una vieja vitrola que colocó encima de una silla. Doña María sin presentarse ni decir nada sobre la clase que iba a dictar durante un semestre sacó de su maletín un disco que puso en la vitrola. Tomó la manecilla de la aguja y la lanzó sobre el disco lo cual produjo un fuerte chillido entonces dijo que escucharíamos una pieza de Arcángelo Corelli. Fue así como comenzó un recorrido por la música clásica pasando por Bach Haydn Mozart Calmaria Von Weber siempre con el sonido distorsionado de aquella vieja vitrola y la voz gruñona de Doña María. Otro alumno en este caso Luis Manuel Álvarez discípulo de María Rodrigo en las clases de armonía nos contaba en una de nuestras entrevistas las excelentes capacidades de María Rodrigo al piano y también su espectacular oído absoluto. Pero si hay algo por lo que destacan los cursos ofertados por María Rodrigo durante los 16 años de docencia en la universidad es por el peso que adquirió en su currículum el curso de música escolar impartido para los alumnos de la facultad de pedagogía. Este curso nos permite entender la actividad coral que primaba en esta asignatura como un hilo conductor con el que María Rodrigo consiguió unificar sus tres vidas en España en Colombia y en Puerto Rico. Además al margen de estas clases en la universidad conocemos por varios testimonios orales que María Rodrigo acudió también durante una breve temporada en torno a 1955 a los Ballets de San Juan fundados por las hermanas Ana García y Gilda Navarra. Es de nuevo su alumna Alma Concepción la que nos acerca a esta otra labor de la maestra en Puerto Rico decía Alma Concepción. Poco después me encontré de nuevo con Doña María en un contexto muy diferente. Fue en los Ballets de San Juan la primera compañía de danza organizada en Puerto Rico a la cual yo pertenecía desde muy joven. La codirectora Gilda Navarra hizo algo extraordinario la invitó a enseñarnos las canciones populares antiguas de España. Doña María vino a nuestro estudio en Santurce. Apareció una Doña María muy diferente a la que había sido mi maestra en la universidad simpática sonriente se sentó al piano y fue tocando y cantando con gran entusiasmo el cancionero popular español con canciones como La Tarara Los Peregrinitos Las Tres Morillas de Jaén Anda Jaleo o Los Cuatro Muleros. Sabemos gracias a los testimonios orales que María Rodrigo visitó semanalmente durante varios meses la Academia de los Ballets de San Juan. Durante este tiempo enseñó a sus alumnas entre otras las canciones populares españolas de Federico García Lorca. Era este el punto de encuentro en el que María Rodrigo pudo ratificar su amor por la infancia y los cantos populares españoles y no solo eso sino que en el Conservatorio de Música de Puerto Rico hemos localizado también una partitura manuscrita por la propia compositora y firmada por ella misma titulada Suite para Piano que en realidad se trataba de una transcripción para piano de su anterior composición orquestal Rimas Infantiles de 1930 en la que aparecían citadas varias de estas canciones populares españolas. Este compromiso con la formación de los más pequeños también fue demostrado con su actividad docente en el Conservatorio de Música de Puerto Rico tras su creación en 1959. Ella contaba entonces con 72 años. no obstante su amor por la docencia y los niños parecían intactos todavía. A este respecto debemos señalar que María Rodrigo no eligió la vacante de composición donde ella hubiera tenido mucho que aportar dada su extensa trayectoria como compositora durante su etapa en España. Esta plaza de composición fue finalmente cubierta por otro español exiliado en Argentina Julián Bautista pero en línea con los ideales de una vida comprometida con la infancia María Rodrigo se decantó por los más pequeños e impartió las clases de teoría y solfeo una asignatura en la que se adquirían los conocimientos básicos de lectoescritura musical. No obstante debemos reconocer que a pesar de la relación que como compatriotas españoles unía a María Rodrigo y a Pablo Casals ella no tuvo nada que ver con la creación y puesta en marcha del conservatorio tal y como se ha repetido continuamente en la bibliografía española sin ningún tipo de documentación más allá de que evidentemente se formó parte de su claustro desde su inauguración. En esta fotografía vemos una imagen entrañable de María Rodrigo junto a Pablo Casals en su en su 90 cumpleaños. a modo de curiosidad resaltamos también que el nombramiento de Ángeles Otein como profesora de canto del Conservatorio de Música de Puerto Rico la cantante a la que María Rodrigo había acompañado en varios de sus conciertos en Madrid y con la que la hemos visto posando en diferentes fotografías. Ahora bien su entrada en el conservatorio supuso un notable aumento de las horas de trabajo que se sumaban a su entonces carga lectiva en la universidad. Sus horas semanales fueron creciendo de forma progresiva cada curso escolar que sumadas a las 11 horas de docencia que impartía la universidad hacían un total de 27 horas a la semana una carga como podemos suponer agotadora para una mujer de 79 años como María Rodrigo durante su último curso escolar como activa como profesora activa y por la que ingresaba una cuantía nada desdeñable para la época de más de 900 dólares mensuales. A estas alturas su situación económica en Puerto Rico había mejorado considerablemente de hecho en torno a 1960 las hermanas Rodrigo se compraron un apartamento en el condominio de San Luis junto al hotel Caribe Hilton con vistas al mar un apartamento en el que sabemos que tenían un piano de cola marca Bextein y también que adornaban sus paredes con cuadros de pintores españoles también exiliados en Puerto Rico como Cristóbal Ruiz en una muestra de ese sentimiento de solidaridad que existía entre exiliados. Pero como adelantaba Mercedes en la carta con la que comenzábamos esta presentación las hermanas Rodrigo estaban al día de la rica vida cultural y artística de Puerto Rico por diferentes testimonios orales sabemos que no era extraño encontrar a las hermanas motejadas cariñosamente debido a su baja estatura como las meninas por el compositor puertorriqueño Amaury Beray no era extraño verlas en la primera fila de los conciertos del Festival Casals o de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y no solo eso sino que María Rodrigo también solía regalar entradas a sus alumnos para que asistieran a estos conciertos junto a ellas La Universidad de Puerto Rico contaba entonces con su propia agenda cultural al frente de la cual estaba otro español exiliado Alfredo Matilla Durante esos años también encontramos activos la Sociedad por Arte Musical y el Ateneo puertorriqueño Cabe señalar en este punto que María Rodrigo ya no compuso ni dio conciertos en Puerto Rico como si había hecho en sus etapas anteriores quizás por su avanzada edad pero también por sus enormes cargas de trabajo docente en Puerto Rico Si bien hasta este punto ha quedado evidenciada su positiva integración profesional y social en su nuevo hogar y la mejora de las circunstancias económicas no podemos olvidar tampoco el tono nostálgico la desconfiancia y el cansancio que rezumaban de estas dos mujeres cuya vida ha estado marcada por los sinsabores en este punto debemos destacar además de la más que justificada desconfianza que la llegada de exiliados españoles provocó entre algunos sectores de los puertorriqueños que veían como unos extranjeros ocupaban sus plazas en las diferentes instituciones a veces incluso con mejores salarios y con mejores condiciones que los propios ciudadanos locales lo que originó acalorados debates en prensa y terminó en algunos casos también con alguna batalla legal sumamos además la presencia en Puerto Rico de una colonia española favorables a Franco que no dudaban en desprestigiar a los españoles republicanos nos limitamos a leer el testimonio de otro exiliado de Francisco Ayala para conocer este ambiente menos desfavorecedor Ayala decía en Puerto Rico seguía estando todavía muy viva la hostilidad entre los españoles de uno y otro bando de la guerra civil y sus respectivos simpatizantes así quienes por una razón cualquiera quizás solo por antipatía personal quizás por rivalidades y envidias profesionales o aún por mera vocación debileza estaban detrás de esa campaña infame tanto más peligrosa en tiempos de guerra fría y de la histeria marcoartista se agarraron con regocijo oficial de la propaganda franquista para denostar y perseguir la sombra del comunismo sin duda perseguía a las hermanas Rodrigo las legislaciones antisupersivas de Puerto Rico situaban a los exiliados españoles en una posición a veces un tanto complicada y sospechosa vease como ejemplo la ley 53 la conocida como ley mordaza de 1948 en esta coyuntura tan contradictoria de inseguridades y desconfianzas cobra sentido el hermetismo que siempre caracterizó a María Rodrigo pero que se mostraba todavía más evidente en el caso de Mercedes durante esta etapa final fue ante la necesidad de negar cualquier contacto con el comunismo y con el fin de garantizar su seguridad y tranquilidad que las hermanas Rodrigo solicitaron la ciudadanía estadounidense lo que se hizo realidad en 1956 sin duda esta era la prueba decisiva para reconocer a Puerto Rico como su hogar definitivo aquí en Puerto Rico las dos hermanas encontraron al fin la familia que las vidas anteriores les había negado el médico José María García Madrid que nunca se separó de su lado formó una familia en Puerto Rico junto a la puertorriqueña María Teresa Blanco sobrina de Tomás Blanco cuyo nombre le resultará familiar por ser miembro de la generación por pertenecer a la generación del 30 y por ser simpatizante en Puerto Rico de la República Española pues allí la familia formada por el médico García Madrid y María Teresa García Blanco dio a las hermanas Rodrigo los nietos que ellas nunca tuvieron y fruto de ese matrimonio nacieron tres hijos Mariano Ana María y José María García Blanco con los que también hemos tenido tuvimos la oportunidad de hablar durante nuestra estancia en Puerto Rico sin embargo llegamos ahora al aspecto más triste en mitad del curso académico 1967 y 1968 en plena efervescencia docente María Rodrigo enfermó con una pulmonía tras permanecer ingresada durante nueve días en el hospital auxilio mutuo María falleció el 8 de diciembre de 1967 a los 79 años de edad en su edición del 12 de diciembre del 67 el periódico El Mundo publicaba un homenaje a la gran labor de María Rodrigo en Puerto Rico que leemos en el viejo cementerio de la capital hallaron reposo eterno desde el pasado sábado los restos mortales de la notable compositora madrileña María Rodrigo quien en compañía de su hermana la doctora la psicóloga Mercedes Rodrigo había hecho de Puerto Rico la patria postrera que las acogió con legítimo fervor y cordialidad desde su llegada aquí hace 17 años la presencia de ambas ha sido proverbial en todos los conciertos y actos culturales de legítimo valor era selectísimo y a la vez dilatado el círculo de sus más allegados amistades Pablo Casals Juan Ramón Jiménez y Zenobia su mujer Tomás Blanco la fenecida Monsita Ferrer compositora como ella Jesús María San Román y en torno a estos todos esos espíritus de selección y de fina estirpe que nuestros círculos intelectuales gravitan en torno a estas figuras modestas humildes y recatadas que buscan un discreto segundo plano para con más sosiego ir catando la esencia grata y pura de que van en pos desde un discreto segundo plano como vemos María Rodrigo se fue ganando el respeto y el reconocimiento de todos los puertorriqueños por su entrega docente y por su profesionalidad con estas emotivas palabras Puerto Rico se despidió de una de sus más queridas maestras de mucho de música que luchó por dignificar la enseñanza de la música entre todos los niveles docentes y por abrir el acceso de la educación musical a todos los estratos sociales su nombre resonaba por los pasillos de la universidad y el conservatorio después de su muerte tal y como nos cuentan los compositores Roberto Sierra o Rafael Aponte Lede o los historiadores Luis Agraid Luis Manuel González Lamela en el legado que María Rodrigo dejó en Puerto Rico encontramos destacadas personalidades del mundo de la música y de la intelectualidad boritcua como Marcelino Canino la profesora Nelida Muñoz Alma Concepción Luis Manuel Álvarez Ernesto Cordero Juan Sorroche Fiera Estuve Yajo el Indio Elías López Leonardo de Gúrbida Orlando Cora Ramón Irizarry y muchos otros nombres en los recuerdos de sus discípulos permanece su valor humano y sus profundos conocimientos sobre la materia que ella impartía en la universidad y en el conservatorio y se repiten las palabras de sincero afecto y admiración hacia Doña María tal y como ellos se refieren a su profesora María Rodrigo nutrió la vida de todas las personas que se cruzaron en su camino fue una maestra muy apreciada y querida entre profesores y alumnos que disfrutaba de lo que hacía y que no dejó de hacerlo hasta el final de sus días de sus características personales destacan su sencillez la paz intelectual y la ternura que desprendía todos ellos coinciden en describirla como una mujer extremadamente reservada discreta y humilde pero muy sabia y muy cariñosa en cambio nos llama la atención que ninguno de sus discípulos conocía nada sobre su vida anterior ni siquiera las personas más allegadas como son los hijos del doctor García Madrid como en un intento por salvaguardar su seguridad quizás en su nueva patria María Rodrigo pareció guardar silencio sobre su pasado quizás también como una forma de ocultar el dolor a los miedos e inseguridades que rebosaban en el ambiente puertorriqueño se sumaban también la modestia y la humildad por la que siempre caracterizó a María Rodrigo como podrán imaginar María Rodrigo falleció completamente olvidada en su país natal ningún periódico se hizo español se hizo eco de la noticia fue en cambio el director de orquesta o don Alonso que llegó a Puerto Rico en 1986 para ponerse al frente de la orquesta sinfónica de Puerto Rico el que gracias a sus contactos directos con los músicos puertorriqueños muchos de ellos alumnos de María Rodrigo fue así como un español redescubrió a una compatriota suya todavía muy presente en el acervo cultural puertorriqueño pero completamente olvidada y desconocida en la tierra que la había visto nacer 100 años antes afortunadamente en 2016 volvió a sonar parte de su música en el Auditorio Nacional de Música de Madrid fruto de un largo proceso de transcripción y edición de sus partituras llevado a cabo por el director de orquesta José Luis Temes y en la actualidad continuamos trabajando en este proceso de recuperación del largo legado artístico y humano de María Rodrigo una deuda que por fin comienza a saldarse redescubriendo no sólo a una maravillosa compositora durante su época en España sino también a una brillante pedagoga cuya labor impecable todavía sigue viva entre las personas que tuvieron el inmenso placer de coincidir o de recibir clases de Doña María les recomiendo que si quieren conocer algo de su música pongan en Youtube el nombre de la compositora María Rodrigo les aseguro que quedarán impresionados muchísimas gracias al Centro de Investigaciones Históricas a Magalis a Miriam a Josué por toda su ayuda por darme la oportunidad de dar a conocer también el legado de María Rodrigo en este espacio gracias a todos los que estáis detrás de las pantallas al otro lado del océano escuchando mi presentación y gracias a todas las personas que han colaborado en mi investigación Fernando Feliu Dolores Matilla Pedro Reina Javier Almeida etcétera etcétera a los hijos del doctor García Madriza Mariano Ana María y José María muchísimas gracias a todos muchísimas muchísimas gracias Noelia Lorenta por tan magnífica presentación no tengo nada más que darte las gracias como siempre es un trabajo fenomenal lo que viene realizando con este personaje quiero dejar ahora con ustedes a la compañera Magali sin tron para si hay preguntas o comentarios y por supuesto abrir los micrófonos a aquellos que deseen conversar con Noelia Magali muchas gracias a Noelia por su excelente presentación evidentemente nos da una idea más clara ya teníamos algo conocido a raíz de la charla que ella ofreció en el mes de noviembre aunque aquella era más hacia el aspecto metodológico pero ya con esto pues tenemos una idea un poquito más clara por supuesto seguimos esperando al final a poder ver la tesis ya completada hay un comentario hay una pregunta aquí la fórmula nuestro compañero Emanuel Chaparro dice saludos y felicidades por su excelente presentación pregunto ¿sabe si María Rodrigo participó de alguna manera del proyecto de la división de educación a la comunidad Odivezco en Puerto Rico? eso es en el periodo de Sánchez perdón de Luis Muñoz Marín no tengo noticias de eso la verdad es la primera vez que escucho el nombre de ese proyecto no tengo ni idea no sabría decirle Emanuel está aquí con nosotros pero entiendo si no estoy mal que no tiene micrófono porque debe estar conectado a una de las computadoras de la oficina ¿alguien en el público puede puede explicar o mencionar por lo menos un poco más qué es la de Ibezco para que tal vez Noelia por lo menos no para que conteste sino para que le sirva como trasfondo y tal vez pueda ser una línea de investigación para ella o algo Bueno yo obviamente es que hay personas mucho más versadas que yo en lo que es la de Ibezco Por eso también yo dejo a otro porque yo tengo una idea pero dale a varios profesores que estuvieron ¿verdad? quizás en la fase final de la de Ibezco o lo han investigado la de Ibezco fue un proyecto por parte del gobierno de Muñoz creo que radicaba en instrucción pública en el departamento de instrucción pública era la división de educación de la comunidad se dedicaban a hacer películas libros música etcétera etcétera para fomentar la alfabetización ¿verdad? del pueblo general y sobre todo para llevar la cultura ¿verdad? lo que es los bibliotecas libros cines etcétera etcétera a todas partes de la isla por supuesto con un proyecto particular por parte del gobierno de lo que era Muñoz pero claro yo no conozco ni investigo esos pormenores pero se ha hecho muchísimo acerca de lo que es la de Ibezco y su aportación al desarrollo de la cultura en Puerto Rico a partir de sus distintos proyectos aquí está entre nosotros algunas otras personas como el profesor José Luis García la profesora Castro no sé si quieran hablarle a Noelia un poco más de lo que implicó la Ibezco pero fíjate esta es una buena pregunta la que realizan si tuvo algún tipo de participación María Bellido en lo que fue los distintos programas de la Ibezco ya que estaba tan cerca de otros proyectos culturales algunos vinculados al mismo gobierno pero la pregunta es legítima pero no sabría yo decir nada más que eso porque no he investigado el asunto me corrigen si estoy equivocada pero me parece que una de las personas que estuvo muy vinculada a la Ibezco fue Amilcar Tirado padre si no estoy mal y pues Amilcar Tirado hijo todavía trabaja aquí en la Universidad de Puerto Rico ¿verdad? que tal vez podría arrojar algo de luz sobre esto también quiero mencionar que la charla de la semana próxima que sobre Irene Delano Irene Delano también participó ya desde la desde la desde la arte gráfica en la Ibezco o sea que tal vez la ponente que va a hablar sobre ella que es Teresa la doctora Teresa Tío tal vez también pues pueda aportar algo en su momento así que sería bueno que tal vez si tienes la oportunidad Noelia de conectarte la semana que viene o si no por lo menos que la puedas ver ver la grabación pues que lo tomes en cuenta Ok muchísimas gracias muchísimas gracias por los apuntes Ok este yo quiero aprovechar entonces para preguntar si evidentemente tú estudiaste música ¿cómo cómo descubriste tú la figura de María Rodrigo Bellido? porque pensando en que claro cuando tú estudias ya ha pasado la dictadura etcétera pero como estuvo silenciada durante tantos años en España ¿cómo llegas tú entonces a esa figura? Pues fue a raíz del concierto que tuvo lugar en 2016 en el Auditorio Nacional de Madrid que yo en aquel entonces era estudiante de Sasofón del Conservatorio Superior de Música de Madrid y precisamente fue la orquesta de ese conservatorio el mismo centro en el que María Rodrigo había sido profesora entre 1931 y 1935 fue así que conocía esta figura y cuando escuché la recuperación de sus composiciones en aquel entonces yo me encontraba en búsqueda de un proyecto para mi un proyecto final un trabajo ¿no? de un tema de investigación para mi trabajo final de máster y entonces fue ahí como descubrí yo creo que como muchos otros españoles descubrimos el nombre de María Rodrigo que afortunadamente poco a poco se vuelve otra vez está empezando a sonar precisamente el próximo lunes también se va a tener lugar en Madrid un concierto con motivo del Mes de la Mujer va a tener concierto en la SGAE de Madrid un concierto en el que un recital en el que se van a interpretar dos piezas de María Rodrigo así que esto es son noticias yo creo que esperanzadoras ¿no? el que vuelva a sonar otra vez su música y el volver a conocer su labor poco a poco y tal vez cuando salga la tesis y si hay la oportunidad de convertirla en libro de publicarla que se siga entonces pues dando a conocer más acerca de ella pues tal vez eso también colabore para que otros aspectos como por ejemplo su paso por Colombia ¿verdad? se puedan se puedan trabajar ¿verdad? y se visibilice más comenta aquí aparece el nombre del doctor Gervasio García pero sospecho que debe ser la profesora Castro dice estupenda presentación tenemos que agradecer a Noelia que nos haya revelado tantas cosas ricas y significativas sobre una mujer que estuvo a la sombra de los ilustres académicos varones que coincidieron con ella en Puerto Rico que orgullo para nosotros que Puerto Rico la hubiera recibido y aprovechado su rica gestión pedagógica esperamos con ilusión el libro yo añado que creo que lo dijimos la otra vez que si realmente se convierte en libro que esperamos que así sea pues una de las presentaciones de ese libro se ve aquí a través de 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 la actividad del Centro de Investigaciones Históricas este pues porque una vez más es otra manera de intentar dar a conocer más esta figura sí y me parece me parece realmente interesante lo que dice la profesora una mujer que estuvo a la sombra de de los ilustres académicos varones porque todavía a día de hoy se sigue recordando el nombre de los o sea yo me limito a mi ámbito de estudio que es el exilio se sigue ratificando el nombre de los grandes nombres por así decir que estuvieron en Puerto Rico como Juan Ramón Jiménez como Pablo Casals etcétera 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 pero que también hubo mujeres o pequeñas personas que en la actualidad siguen estando en la sombra y no forman no forman parte de de los nombres que han llegado hasta hasta nuestros días sí sí eso comparto ahí totalmente doctora Castro la veo a sentir usted quiere aportar algo más no reitero mi felicitación a Noelia porque creo que pues que hay que dar a conocer este grupo de mujeres extraordinarias que también aportaron en el exilio y aquí sólo se habla de esa representación masculina los nombres que ya ha mencionado y todos los demás y de María Rodríguez hay algunas de María Rodrigo perdón hay algunas cosas pero yo misma no tenía idea de su alcance conocía más la relación de ella con Muñoz algunas cosas que se han escrito ¿verdad? su política más bien pero no de ¿verdad? de todo lo que ella aportó y qué bueno que fuera nuestra universidad y nuestro país quien la cogiera y qué bueno que Colombia se la perdió no sé si la profesora Nélida Muñoz que está en línea que fue alumna de María Rodrigo desea comentar algo acerca de pues todo lo que ha escuchado ¿verdad? sobre esta persona ¿verdad? que fue su profesora ¿verdad? doctora Muñoz usted quiere compartir no sé su reacción a la presentación de Noelia el micrófono profesora muchas gracias Noelia por esa excelentísima presentación cuando ustedes me dijeron que tú ibas a venir de visita a Puerto Rico yo le dije a Magali pero es que yo no puedo aportar nada ella fue mi profesora pero yo no recuerdo cosas particulares de ella nada más pues estar en la clase entonces cuando ella llegó a Puerto Rico que me entrevisté con ella ¿verdad? pues le expliqué de nuevo eso yo había entrado a la universidad en 1960 yo tenía 16 años de manera que yo seguramente cogí la clase con ella como en el 62 por ahí en el departamento de Bellas Artes porque todavía no existía el departamento de música como tal yo se fundí en el 65 entonces pues me gradué en el 64 mientras ella seguía enseñando me fui a Estados Unidos a hacer la maestría la cuestión es que yo regreso precisamente en el 66 67 y al mirar ahora la fecha de muerte de Doña María mi hija Margarita la número 4 la más joven de todas había nacido el 24 de noviembre del 67 Doña María creo que vi que murió diciembre 6 o algo así sí sí hay próximamente en el siguiente mes o sea que yo estaba totalmente ajena en esos momentos del curso que había seguido esa profesora mía que la había en aquellos momentos solamente en una sola clase yo sí entré al conservatorio de música a estudiar allá 62 en adelante pero conocí a don Alfredo Matías que fue mi profesor a Oribeira que lo mencionaste brevemente etcétera pero no cogí clase con Doña María tú dices que daba solfeo María daba también una clase como de apreciación de otra cosa no era técnica y yo estudié y yo estudié entré como preparatoria de piano y después entonces estudié con la profesora este ¿cómo se llama? ay Dios mío se me olvida el nombre la hermana de Doña ay Dios mío no era Nidia Font bueno ahorita me acuerdo de mi profesora bendito y luego estudié con Arciso Figueroa qué interesantísimo todo lo que tú has rescatado que estaba ahí delante de mis ojos y yo no lo vi nunca mi papá trabajaba en la universidad pues era conocía al rector ¿verdad? Jaime Benítez todo lo demás pero lo que tú dices las figuras que se hablaban eran de los varones que estaban en aquel momento en la universidad de Puerto Rico quizás yo era joven ¿verdad? para entender el alcance de esta de la guerra civil española en los exilados ¿verdad? o sea no estaba al tanto entonces le comentaba a Noelia cuando hablé con ella es que ella nunca dijo que ella había sido pianista es que ella nunca dijo que era compositora ni que era directora nosotros no supimos nada en el salón sobre esa otra vida que ella tuvo no será por humildad ¿verdad? que lo hacía pero entonces Noelia creo que me contestó quizás también la parte del miedo a no revelar mucho de su vida pasada y a la tensión que había porque eso sí se sentía esa tensión política se sentía en todo momento en la universidad ¿verdad? en la cuestión de la guerra fría el comunismo y demás en Michigan yo estudié mucho de historia de Rusia y cuando regresé pues ya como para el 68 69 fundé los primeros cursos de historia de Rusia y fundé más de uno y me acuerdo que mis colegas me decían pero ¿y para qué tantos cursos de Rusia? ¿para qué? como que eso no vale mucho la pena mientras que en Michigan estaban los exilados de Rusia estaban allá enseñando especialistas muy tranquilos ellos ¿verdad? sin prejuiciarse de un bando del otro ¿verdad? explicando sus cosas muy técnicas y entonces pues esa era la vida que uno vivía como que no se sabía muy bien que iba a pasar de manera que a todo este la lista que tú pusiste de las obras que compuso los lugares donde estuvo y demás pues son bien importantes para mí ahora entenderlo igual que los demás esperamos tu tesis para seguir aprendiendo más de Doña María porque verdaderamente era una aportación que teníamos ahí y no la supimos quizás apreciar mucho muchas gracias por todo Noelia gracias a usted profesora Nelly muchísimas gracias lo que queda en Zoom son comentarios de felicitación para Noelia ¿verdad? tanto de Facebook puestos en el Zoom como de Zoom directamente no sé si alguien en el público desea formular alguna pregunta o algún comentario adicional Yo tengo una pregunta Adelante Bueno ya Noelia habló de esto en su presentación muy bien lo que tiene que ver con las tensiones políticas ¿verdad? en Puerto Rico y creo que la otra vez también habló de esto de esos otros españoles que estaban del otro bando en Puerto Rico que iniciaron esa campaña que me explicaste muy bien la vez anterior tanto en prensa como en otras en otras áreas en contra pues de los exiliados ¿verdad? por los republicanos entonces quería volver a insistir en ese punto ¿verdad? si ya dijiste que ella pues mantuvo silencio gran parte de su vida con relación a pues a su vida pasada pero si concretamente a ella le afectó esas campañas de esos otros españoles jodeo puertorriqueños ¿verdad? de los otros colegas que no estaban dispuestos a ceder espacio ante los exiliados en la Universidad de Puerto Rico principalmente que hablaste que había unos recelos y una desconfianza y hasta unas envidias cuando los traen acá a enseñar o a trabajar si a ella específicamente ¿verdad? sufrió si ella sufrió ¿verdad? esa eso particularmente no he encontrado nada en concreto con ninguna de las dos hermanas pero yo creo que el clima de silencio que ellas guardaban es el resultado de ese miedo que estaba ahí presente lo único que sí que pude hablar con los hijos de García Madrid y ellos me contaban que su padre les prohibía ir al casino de Puerto Rico y a la Casa de España que eran los lugares que estos españoles de la colonia pro-franquista tenían en Puerto Rico por así decir entonces como que García Madrid sí que les tenía prohibido a sus hijos entrar a esos a esos espacios ¿no? yo creo que es un pues es un un síntoma de de esas tensiones y que ellos también lo vivieron en primera persona pero no tengo ninguna nada en concreto y más allá de esos españoles ¿verdad? que por razones obvias ¿verdad? les entorpecen la labor de estos otros aquí en Puerto Rico en la universidad esos otros profesores que tú me contabas que veían con recero la presencia de estos exiliados pues por cuestiones a veces laborales ¿verdad? y envidia si encontraste algo ya en la universidad también con relación a eso laboral ¿verdad? nos están desplazando los puertorriqueños les pagan más a estos españoles les dan unos puestos que no nos dan a nosotros ¿y viste? eso con relación a ellas no con relación a ellas no en concreto no o sea sí que ser en la universidad que Alfredo Matilla sí que recibió muchísimas bueno la campaña de la prensa sí que se dirigía en contra de Alfredo Matilla o en el conservatorio por ejemplo pero nada en relación a ellas en concreto era eso gracias nada yo creo que también muchas veces esto por ejemplo lo que sucedía con Matilla fueron hechos bastante aislados porque el resto de estos exiliados españoles estoy pensando en Federico de Olís estoy pensando en Sebastián González García otros que vinieron de visita y luego se fueron estoy pensando en Salinas por ejemplo fueron gente muy apreciada y en la universidad los que estábamos empezando a estudiar en esas décadas de la universidad en el 62 un ambiente donde ellos estaban fuertes eran admirados y eran apreciados o sea que yo creo que el caso de Matilla es un hecho particular por distintas razones no las tengo muy claras pero en términos generales fueron bien recibidos aceptados admirados e incorporados por ejemplo don Sebastián se quedó aquí sus hijos fueron compañeros nuestros muy queridos además o sea que yo creo que en el caso de María Rodrigo fueron sus últimos años fueron los años en que yo empecé a ver la universidad entonces yo no la recuerdo yo la recuerdo haberla visto por los pasillos y escuchar hablar pero no no tuve nunca la oportunidad de ser su discípula así es que no la conocí para para mi mi contra porque obviamente era una maestra extraordinaria por lo que dice basta con los recuerdos que tiene Nélida y Alma Concepción para uno saber qué tipo de profesora debía haber sido lastimosamente me la perdí muchas gracias a ambas tanto a la doctora Muñoz en su momento como a la profesora Castro por sus comentarios acerca de pues de esta situación con María Rodrigo y la universidad y con los exiliados en ese momento entiendo si no hay nada más que quieran comentar que debemos llegar entonces al final de la sección de preguntas y comentarios paso entonces con mi compañero Josué antes de eso les agradezco a las personas que participaron verdad que siempre pues es una gran aportación verdad poder escuchar en algunos casos de primera mano verdad esta información adicional que de alguna manera espero pues que les sea útil tanto a Noelia por un lado como a otras personas que posteriormente escuchen esta grabación pues para para temas relacionados con esto damos por finalizado la sección de preguntas y comentarios y pasamos con mi compañero Josué Camaña para el cierre de la actividad adelante Josué muchas gracias Magali antes de ir finalizando nuestro agradecimiento como siempre a Noelia Lorenta Monzón por haber aceptado nuevamente participar en nuestras actividades virtuales aquí en el Centro de Investigación Histórica de parte nuestra y de los que estamos aquí todas las personas con las que has hablado durante tu estancia acá en Puerto Rico te deseamos mucho éxito te deseamos mucho éxito en lo que te resta de la tesis y que sea una exitosa presentación y esperamos la publicación obviamente antes de finalizar no sé Noelia si quieres decir algunas últimas palabras reiterar mis agradecimientos a todos pues muchas gracias sin más a todos los presentes en el Zoom como a todas aquellas personas que nos encuentran escuchándonos a través de las redes sociales Facebook en nuestro agradecimiento por siempre seguir nuestras actividades anoto que más de 24 organizaciones se enlazaron con nuestro Facebook Live tanto en Puerto Rico el Caribe como también en España y Estados Unidos así que nuestro agradecimiento a todos los que siempre nos están siguiendo y retransmitiendo nuestras actividades sin más a nombre del director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico el doctor Marcel Ocasio Meléndez y de todos los que colaboramos aquí en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico nuestro agradecimiento a todos ustedes y a nuestra invitada nuevamente sin más nos despedimos hasta la próxima ocasión que tengan todos y todas buenas tardes y a nuestra invitada y a nuestra invitada y a nuestra invitada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!